Hola amigos de Youtube, soy un amigo de XpFodever En este video les traigo los temas, los mejores temas para su Windows XP Bueno, son transformadores para su Windows XP Si bien, pues si es tan creativo que quieres transformar en tu Windows XP Bueno, se va a dar el siguiente link que yo les dejo en la descripción del video ¿Tú es pelar? Bueno, este archivo yo lo subí Pesa 2.90, tiene todos los transformadores Pesa 2.90 MB Bueno, yo les dejo en la descripción Nada más le das clic en descargar Bueno, le das descargar Nada más, espere un momento Yo adelanto el video para Bueno, pesa un poco Aunque voy a adelantar el video Y como ven, aquí vemos que se está descargando nuestro archivo Nuestro archivo WinRAR Bueno, por si no lo tienen, en la descripción yo les dejo el archivo Pero bueno, el WinRAR, por si no lo tienen, para descomprimir ese archivo No tiene contraseña, con lo que Con lo que No necesitas, no necesitas Solo una contraseña Aquí, nada más deja que se descargue Y dentro de esa carpeta Tiene todos los temas De Windows XP Para su Windows XP Incluye el tema de Windows 10 Para, por si quieren, transformarlo en Windows XP En Windows 10 Nada más deja que Que descargue Pesa 290 MB Pesa Bueno Yo adelanto el video Como ven, vemos que ya se descargó Como ven Ya tenemos el archivo RAR Nada más clic derecho WinRAR Y extraer aquí Les extraerá una carpeta que dice Que dice ese mismo archivo Como ven Está descomprimiendo los archivos que ya tenía guardados Este incluye los temas Bueno Este archivo yo lo subí Por ustedes Aquí se está descomprimiendo los archivos Que ya tengo Yo adelanto el video Bueno Aquí verán que Verán que Ya tienen la carpeta que dice Windows XP A ver en esa carpeta Y vemos que dentro Están los temas de Tenemos 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 todo Aquí deja que Vaya Como ven Este Bueno Dicen todo Todos dicen XB Lo conseguí de la página De 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 Mi Whatsapp Si quiero que se llama Como ven Aquí tenemos Los Como ven Aquí tenemos Los Tenemos Todos Todos Los transformadores Aquí Aquí tenemos El Live Lue Remix XP 4.0 Live Live Green Remix XP 4.0 Live Grey Remix XP 4.0 Live Pink Live Red Longhorn Flex Longhorn Slade Red Seven Black Remix XP Seven Home En la que es Vese Home Edition O Home Premium El Windows 7 Milestone 1 Y Windows 7 Milestone 2 Y El Y El Y En El Aparece Windows 7 De De Color Rojo También El El Reservo Remix XP En la que Les Transforma Windows 7 A Windows XP También Que Se También De Esta Forma Windows 7 Por si Quieren Esta Aparece También Tenemos El Ten Remix XP En la que Transforma Windows XP A Windows 10 También Tenemos El Tiger Remix En la que Es Mac OS Tiger Tiger Este 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 Programa Sirve Para Para Transformar De Windows XP A Mac OS X Tiger Y El Vista Remix XP 4.0 En la que En la que Les Transforma En Windows Vista También También Esta También También Les Dejo También Les Dejo Eh Bueno Esto Solo se Ejecuta En Windows XP Pueden Pues si Usas Windows XP No Te va A Decir Ejecutar Como En Zador Aunque Les Va A Decir Ejecutar Como Pero Aunque Yo Uso Windows 7 No Lo Hago Porque No Tengo Windows XP Aunque Mis Máquinas Virtuales Me Hacen Lentas Por Lo Que Solo Les Daba Una Demonstración Como Descargar Estos Temas De Windows XP Para Su Windows Temas De Windows Para Windows XP Incluyendo La De Windows Aunque Son Transformadores Para Que Vean La Demonstración Y Con El Comando Winvert Verán Que 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 Es Están Operativo Parecía Que Tuvieras En Mi Caso Yo Ejecutaré La El Ten Remix XP Para Que Tengas Windows 10 Parecía Que Tendrías Windows 10 Instalado En Tu PC Pero Este Transformado Sin La Computadora Bueno Esto Fue Todo Su Video Del Día De Hoy Comenten Dale Like Y Suscribanse Adiós